Es decir, la vida Cecilia Mendoza, la mamá de Rovizón Lázaro, la que hacía las fiestecitas en el Parque Solar Franco y después de esas fiestecitas de niños, ella a mí no me veía coger por la calle por donde cruzaban todos sino que subirme por la pared hasta alcanzar los tejados y fue ahí donde yo me di cuenta, porque la calle estaba vedada para mí y fue ahí donde yo me di cuenta que deambular por los tejados era lo mío y ahí es donde conocí a los árboles tumbaparedes que esas semillas las traen unos pájaros y las cagan ahí y las dejan caer sobre los tejados Si supiera, poeta, que yo duro horas y horas y horas hablando con los árboles tumbaparedes tratando de que abran sus entrañas para que ellos se den cuenta del despojo que le están causando a ese manito y otros estarán, y otros es semanicenses y otros es semanicenses están dentro de los árboles tumbaparedes En el galonlejo, en el galonlejo, y otros de Semarigenses, y en el que no se va por el Pumbapared, hay una cantidad de Semarigenses que se encuentran escondidos, a la espera del barco Acuarimar, y esperando la ruta me voy para Cataña, y otros estarán en la pintura de Cogelende, de Luisa Álvarez, de Jacqueline Arias, si supiera Proeta, que yo desde que estoy niño, no estoy viviendo crecer, y he tratado con esmedo de sembrar flores, pero lastimosamente ellos no tienen la fortaleza, tienen los árboles Pumbaparedes para crecer.